Si tú supieres que por ti me muero, que yo te quiero, te quiero, te quiero, te quiero Si tú supieres lo que te he esperado, que yo te amo, te amo, te amo, te amo Y me dijeron que te dijeron sola, porque estás sola, es un tiempo pasado, mi amor me sé que te demora Y me dijeron que te dijeron sola, porque estás sola, si tú a mi lado vas a tener alguien más que adorar Cuando tus mentiras lo he perdido y me muero, nadie te quiere como yo te quiero Cuando tus mentiras lo he perdido y me muero, cuando tus mentiras lo he perdido y me muero Y me dejeron que te quede como yo, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero Si tú supieres lo que te quiero, te quiero, te quiero, te quiero y me muero Si tú se quieres que contigo por el dolor Que yo te quiero Te quiero, te quiero, te quiero Si te sugeren y me has esperado Que yo te amo Te amo, te amo, te amo Y me diré que te llego sola Porque estás sola Si tú te amas a lo que me sé Que te demora Si te llego sola Estás sola Si tú a mi lado soy suave Y tú se voló Conmigo no estás más solas Porque con ahora Tengo la receta para que volvemos juntos En la aurora, la aurora Este amor es inmortal, yo te quiero Desde siempre voy contigo hasta el final Si tú te llego tastes Estás sola Si tú te llego Si tú te llego ¡Fuero! ¡Tenido y no me cedan un lado! ¡Azioné con control! ¡Voy a tu me miras que a te miras! ¡En serio! ¡En te quiero como yo te quiero! ¡En te quiero como te me voy! ¡Far que si me le das yo te llevaría a serlo! ¡Te le das un beso de amor sincero! ¡Sega tu sol y no me desero! ¡Qué fue aquí en cámara! ¡Por fin te encontré! ¡Por fin te encontré! ¡Tenido y no me cedan un beso de amor sincero! ¡Geum hor a mi me ...